¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entiendo tu deformación profesional, querida. Pero no todos los placeres son sexo. ¡Ay, electricistas, plomeros, carpineros! ¿Qué importa el detalle? El hombre pertenece a una clase muy especial. Es de los que pasan hambre. Creo que vamos a entendernos muy bien. A él no le gusta que le den órdenes y a mí me gusta darlas todo el tiempo. ¿Y yo mi papel hago en tu casa? Me temo que en relación con el de Jerome, tu papel pasa a segundo plano. Por turnos, querida. No quiero inmoralidades en casa. Tienes que dejar a que no me confieses. Procura hacer bien tu trabajo. Siempre lo hago bien. Sí, siempre lo haces bien. Sí, me excita. Bueno, integrarme en esta compañía fue a partir del año 2000, cuando la compañía ya tenía prácticamente cinco años. fue por invitación de un amigo, que se llama Rubén Ramírez. Y fue de manera muy informal, con un juego que teníamos. De hecho, yo había estado en otra compañía anteriormente, también de aquí, de Nesa, que se llama... está en un centro cultural que se llama CECOS. Yo venía prácticamente saliendo de ese lugar. y siempre me ha interesado el teatro, y fue por eso que a mí me interesó poderme integrar a esta compañía. De hecho, entré en receso por algunas situaciones personales, y yo creo que sigo en receso, pero me interesó el cumpleaños, ¿no? de 25 años. Platíquenos algo que le haya gustado en el tiempo que está trabajando, en este tiempo que puede volver a integrarse. Bien dicen que está en receso, pero escuchábamos al maestro que dice que todos los que están en receso están invitados siempre. Platíquenos algo. A mí me gusta esta compañía porque sí me parece muy profesional. De hecho, lo que más me gusta es la construcción de un personaje, el hacer el trabajo de mesa, porque de alguna manera estás reflexionando sobre una situación en particular. ya puede ser social, política, política, cualquier situación. No quiere decir que las otras compañeras no lo sean, pero yo sí considero que esto es lo que más me ha llenado. Más allá de presentarme hacia un público y todo, lo que más me satisface es esta parte, de poder meterme dentro de una situación, de una historia y a partir de ahí construir yo mis propias problemáticas sobre un personaje o sobre una situación. ¿Tienes respuesta? Eso se llama cinismo. Después del ridículo que me hiciste, quedar con toda la empresa. Me hiciste quedar en vergüenza. ¡Fui a ir a verme a reír de todo! ¿Yo? Tú te estabas besoquiando con la maricera aquella y no pasaste por mí a mi casa. Yo te necesitaba ese día. ¿Y lo que hiciste? Con Villar me nadabas y todavía tú me dices que me puse el ridículo. ¿Ah, sí? ¿Y te fuiste a consolar con ese tipo con cara de chaco asustado? ¿Verdad? ¡Y el señor Godínez! ¡Ah, Godínez! ¡Godínez! ¡Déjame! ¡Qué mal me estaba escuchando! Por favor, nada de vosotros. Ya dije. ¡Ay, mamá! Lo siento mucho. No te vendría a molestar, pero es que mi familia, mi mamá, está muy enferma. ¿Y qué es mi mamá? Pues le diagnosticaron diabetes. Y en la empresa que estaba trabajando ahí enfrente hicieron mi corte de personal. Y como yo era nueva, pues me dieron las gracias. Y la verdad, sí necesito mucho un trabajo. Se gasta mucho en esa enfermedad. Se corrieron con el mundo. No sabes ni escribir, no sabes redactar, tienes faltas de autografía. Tú estabas aquí, gracias a mí, gracias a mí. Pues, ¿sabes qué? Yo ya no estoy ninguna inútil que me digas eso, porque la verdad, tú sabes que no lo era. Pero bueno, pues yo estudié y mira que le traigo mi cartas de recomendación, los cursos que tomé. Y yo tenía en mi cargo 10 personas, además. Yo te puedo servir más en la empresa y pues nos podemos ayudar de la gente. Pero es tan bien. ¿Has cambiado nada? Tan interesante como siempre. Espera. Bueno, mira, no tenemos ahorita vacantes, pero déjame tus papeles en cuanto, si se vea algún lugar. Bueno, todavía tienes el peñito que te regalé. Ay, mi chica, te vas a lastimar esas hermosas riman. ¿Nos vemos al rato? Pues sí, en ese sentido, como trabajadora de la cultura, en el teatro en particular, pues es difícil en la forma de subsistir, de apoyos, de tener espacios decorosos para presentar las obras de teatro. En esa, el espacio es la casa de la cultura, hay otros. Y ante esa problemática, pues damos funciones en escuelas, en la calle, en viviendas. Adentro de los departamentos tenemos una obra que se da así. Pero, sin embargo, el valor que se tiene del teatro es como parte de una denuncia social, de cómo plasmando cuadros, plasmando obras, en las situaciones sociales que se padecen en el sistema. Y por medio del teatro hacemos propuestas de lo que vemos, de lo que analizamos, de qué nos muestra la sociedad y cuáles son nuestras problemáticas. Y nosotros, con nuestro trabajo, intentamos poner una propuesta para transformar. Aventamos la problemática a un público específico, ese de cada momento en que nos presentamos, para ver qué pueden agarrar de ahí las personas, para reflexionar, para analizar, para hacer un criterio propio. Y así, pues, analizarse como individuo cada uno, qué podemos hacer ante estas situaciones para nuestra transformación individual como persona y como sociedad, como parte de este cambio social ante tantas situaciones. Y un objetivo es que, pues, las personas se diviertan, se vayan con un buen sabor y, pues, que aporte para un poco la alegría, la felicidad, tanta falta nos hace, como en este momento que nos bombardean de los virus, de cuestiones mundiales que según pasan, que nosotros analizamos un poco, o yo, que son para meternos miedo, escondernos en nuestro espacio, no relacionarnos, y entonces así poder controlarnos un poco más. Y el teatro, por ejemplo, es una forma de llamar, de convocar y poder hacer algo juntos. Nosotros, sociedad civil, artistas, los maestros en la educación, y, bueno, mujeres, todos, con una propuesta que todos tenemos, nada más que no la decimos. Perfecto, pues ya nos leyó la cartilla perfectamente de lo que trata el teatro de Alfa y Omega. Muchas gracias, continuamos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que sí, así son los sueños, así son de asunto. Pero ya no piensan así, se acabó. Ninguna pesadilla más para esta bella y bondadosa señora. Alcantum del gallo sacó a nuestras angustias. Es decir, si tenemos lo necesario para pagar al barquero. Tenemos lo necesario para pagar al barquero. La señora seguramente trajo lo que acordamos. Claro que sí, las cuñas están en el cofre. Claro, no había por qué preocuparse. Me están haciendo el pecarillo hoy día con la curiosidad. Usted sabe, nosotras tan alejadas del mundo, nunca tenemos oportunidad de tener todas las cosas bien. Ay, madre superiora, naturalmente, miren, aquí están las coñas. Abre usted el cofre, por favor. Sí, aquí hay una verdadera fortuna. El tesoro familiar, algunas de ellas tienen hasta tres siglos de antigüedad. Otras no. Este cochear, por ejemplo, fue regalo de mi esposo. Bello, ¿no es cierto? Nunca había visto cosa igual. ¿Le gusta? Es suyo, madre. Guárdelo, guárdelo. Pero no, no, no puedo. Sí, ¿para qué voy a querer una vaca semejante? Guárdelo y recuérdeme cuando lo vea. Gracias, hija. Este anillo fue de una de mis tías más queridas. La familia me hizo que yo lo conservara cuando ella murió. Llévelo usted siempre consigo, Sorinés. No soy Sorinés. Perdone usted, Sor Ángela. Discúlpeme, si lo aceptaste. Marisa, le tocó algo mejor. Y esta cruz es la cruz de mi primera comunión. Llévelo usted siempre consigo, Sorinés. Bueno, para mí ha sido un espacio donde podemos reflejar nuestros diferentes sentimientos y emociones con relación a diversas situaciones. Es un espacio también de convivencia y colaboración con los compañeros. Que pues tienen diferentes familias, tenemos diferentes experiencias, ¿no? En la vida. 25 años decíamos, 25 años decíamos que es una especie de bodas de oro. Pero, pregunto, ¿en este tiempo sería necesaria una separación sana? Porque son muchos años, son muchos sufrimientos, son muchas cuestiones arriba y abajo. ¿Separarse de este proyecto o continuar? Bueno, de hecho, desde el principio yo me he separado, por ejemplo, muchos años. Y así otros compañeros se separan años y regresan ya con otras experiencias, otra visión del mundo. Entonces, pues, yo creo que aquí más que nada depende de cada uno. El que quiera darse un espacio para reflexionar y ver otras cosas, pues, está en ese sentido, ¿no? En su idea. ¿Con cuál obra inició su carrera en esta compañía? ¿Cuál fue la obra? O, si no, por el cambio de la pregunta, ¿cuál es la obra que más le gusta en el repertorio de esta compañía? Bueno, le contesto las dos. La con la que inicié en esta compañía es con la de la Caris. Y por la que a mí más, aparte de esa, la que más me gusta es la de las monjas. Son las que, bueno, en una porque comencé y se me hace muy divertida. Y la de las monjas me gusta mucho, este, la historia de esta obra. Es una historia muy, muy, muy buena. La estuvimos viendo. De hecho, comentaba con el maestro Rogelio Ramírez que a mí en especial me gustó mucho porque es un teatro, digamos, clásico, ¿no? Sí, sí, es, este, bueno, a mí me impacta mucho. Es de las que me ha gustado y me sigue gustando hasta la fecha. Es de las que más me ha gustado. ¿Cuál cree usted sea el futuro de esta compañía? ¿Cuál cree que sea el tiempo que tenga más adelante? Pues yo creo que le veo futuro siempre y cuando, como todo, ¿no? Hay que estarse actualizando con las nuevas circunstancias que vive el país y pues cada uno de nosotros también. Entonces, en esa medida yo creo que vamos a tener buena experiencia, ¿no? Que entren otros miembros, algunos nos retiran. Concluiremos presentando para ustedes el inicio y el final del primer trabajo realizado por la compañía estrenado en mayo de 1995, La Violencia Nuestra de Cada Día con el poema El Gran Teatro del Mundo de José Emilio Pacheco. Esta obra es de creación colectiva. Cada noche, de cada año atroz, deja su cargamento de muertos en Rwanda, Serbia, Bosnia, Chechenia, Hiroshima, Bagdad, Kabul, Tlatelolco, Aguas Blancas, Acteal, Nochistlán, se abre la tierra, se desploman ciudades, los volcanes florecen de lava, el mar borra las poblaciones de la orilla, crece el desierto, aumenta el hambre. La violencia se adueña de los agonizantes centros urbanos, seguimos viviendo el tiempo de los asesinos. No son signos del juicio final, se trata nada más de los terrores del milenio. Dicen, quienes observan como si estuvieran a salvo, el mundo siempre ha sido el mismo, solo que ahora estamos mejor informados. Tendrán tiempos mejores, no hay problema. Que los muertos, entierren a sus muertos en grandes cosas comunes. Quien entre los vivos se cubrirá de cenizas, por las víctimas del crimen cotidiano. O no podrá vivir en paz, mientras exista un ser al que torture. Somos legión, somos presidibles, desechables, inmemorables. Nos hemos vuelto comparsa de un melodrama, que bajo el nombre de noticias, el mundo se ofrece a sí mismo como espectáculo. Somos espectadores y sobrevivientes. ¡Vemos por todo tiempo! ¡Empieza a crecer! ¡Es la fuerza más grande! ¡Es inmensa! ¡No se vuelve! ¡Es caliente! ¡No se invade! ¡Surge de ti! ¡De mí! ¡De todos! ¡Vamos! ¡Infinida! ¡Inconsensurable! ¡Es grande y poderosa! ¡Es caliente! ¡Se alimenta de nosotros! ¡Va creciendo! ¡Es la gestión! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! ¡Ven, ven, ven! ¡Me duele mucho! ¡Auxilio! ¡Señorita! ¡Auxilio! ¡Me voy a morir! ¡Arruver! ¡Es caliente! ¡Auxilio! ¡No! ¡Auxilio! ¡No! ¡Es un raspo, Inmierda! ¡Auxilio! ¡Tranquil! ¡Auxilio! 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 Rubén, por favor, háblame Rubén, aquí no te puedo estar pasando esto Rubén, por favor Rubén, tú tienes todo un futuro por delante Maldita guerra Mago Margarita Margarita Oye Margarita, te estoy hablando Eso que estás haciendo está bien sobreactuado, bien chapa, bien acalconado ¿Sí? El público se merece que le hagamos un trabajo mínimo de calidad ¿Qué te parece? Eso lo ven ellos en cualquier pinche telenovela barata Oye, en primer lugar, ¿qué te pasa a ti? Ya casi estamos a punto de terminar Eso me lo hubieran hecho en el ensayo, ¿no? Que apenas nos lo vienes a decir Se nos fijan los ensayos, pero tú siempre llegas tarde ¿Eh? No te voy a estar esperando hasta que se te dé la gana ¿No entiendes? Pues sí, Rogelio, bueno, es que cada quien tiene sus ocupaciones, pero no está bien que interrumpas Quiero pedirles que me disculpen Pero yo les dije que al final de trabajo íbamos a hacer una propuesta expresionista, simbolista No una tipa que le está chillando al tipo que está agonizando A ver, Rogelio, cálmate, no te enojes Y ya que hablas de expresionismo y simbolismo ¿Por qué no nos explicas qué quieres en esta parte de la obra? Ya se los dije, pero tú siempre estás agazajando con ella Nunca ponen atención Les dice que vamos a representar, a simbolizar lo que es ¿Ves cómo no ponen atención? Lo que es una masacre En la Segunda Guerra Mundial se tiraron dos bombas atómicas Las únicas que se han tirado en la historia de la humanidad Una sola bomba mató más de 100.000 personas Queremos que representemos una gran cantidad de gente que es masacrada, que es asesinada Y los sobrevivientes quedan con secuelas Y todavía generaciones posteriores tienen una situación con la radioactividad A ver, Rogelio, no acabas de ver que explotaron unas bombas O sea, no piensas, yo creo que la gente sí se dio cuenta Acaba de explotar una bomba, por eso ya le están llorando a su muerto O sea, hay muchísima gente tirada O sea, es lo que estamos tratando de representar, no se entiende No estoy diciendo de la bomba Les estoy diciendo acerca de que la tipa le está llorando Y el otro también, más o menos Noemita, Ángeles, como que lo estaban medio proponiendo Pero ustedes están ahí Hasta las máscaras se quitaron, fíjate ¿Cómo es posible que no entiendan Una propuesta que pretendemos dar al público, carajo? Mira, carajo, contigo siempre estás ahí argumentando Y vos no sabes que yo estoy hasta ahí Ah, mira, nos vas a hacer un favor con que te vayas Te puedo asegurar que cualquier persona que está aquí lo hace mejor que tú Bueno, pero esta es la primera actriz Ah, nos va a hacer un favor si se larga ¿Sí? Bueno, lo van a hacer o mejor ya lo dejamos A ver ¿Cómo es posible, carajo? Angelízate, no te enojes A ver si ya te entienden Tú quieres que con expansión, movimiento corporal Lo más lento y lo más amplio que podamos Manifestemos desde que van los aviones Cae la bomba, destruye la ciudad La gente sale, los sobrevivientes Salen de los escombros mutilados Tú quieres todo eso Y aparte las secuelas, ¿no? Porque quedan informados después Precisamente ¿Ya lo entendieron? A ver, hágalo Por favor ¿Cómo? ¿Por qué no mejor pasas y nos dices como O quieres que no hagamos? ¿No? ¿Le había sido ya? ¿No? ¿Le había sido ya? Supone que son los actores que ustedes traen Pero ¿cuál es el director? ¿No te detrás? Pónganse las máscaras ¿Sí? Con la ambientación en rojo, ¿sí? Porque también Lagos de Veras, qué bárbaro La música Lagos, por favor, va a quitar A que se escuche el texto ¿Qué? Efectivamente Tenemos que representar ¿Ya podemos? ¿Ya? Por eso no podemos hacer nada ¿Eh? La gente que se siente diva Que se siente bebé Mire, con tu cuerpo Tienes que representar La multitud que va huyendo Pero no es una persona Mucha gente Vienen los aviones Cae la bomba Estalla Y queda fragmentado Mucha gente queda Completamente destruida Los sobrevivientes Quedan con situaciones De mutilaciones De sus miembros Con cara psicológica Y generaciones después Hay una serie de secuelas Con la radioactividad Movimientos grandes Lentos Debes tener una imagen Interna de la destrucción No nada más te muevas por moverte Más lento Mucho más lento Y es la multitud Que es masacrada Por los aviones Por las bombas Ya Ya se empieza a ver mejor Lento y grande Soy un transfugiado La ciudad donde vivía Fue destruida Tal vez yo haya sido El único sobreviviente Me ha costado mucho trabajo Acostumbrarme a la forma De vida de este lugar Todos me ven como si fuera Un bicho raro Algunos hasta se ríen Ustedes están ahí Cómodamente sentados Pero quien les garantiza Que en unos instantes No sobrevuelen aviones Y acaben con lo mejor De ustedes Sus conocidos Sus familiares Su propia vida ¿Por qué jóvenes Que están en la flor De la edad Se alquilan como mercenarios Y matan Y masacran Aniquilan a gente De la que ni siquiera Saben de su existencia ¿Por qué las grandes potencias Invaden a los pueblos Más débiles Para despojarlos De su cultura De su riqueza De su forma de vida Imponerles Formas diferentes Los obligan A que consuman Sus porquerías Ya no queremos Violencia Queremos Que los judíos Dejen en paz A los palestinos Los rusos Dejen en paz A los chechenos Alto el bloqueo Contra Cuba Queremos Que ya no se sigan Asesinando a peronistas Alto a los feminicidios En este país Damos nuestro voto Una, dos, tres Una, dos, tres La compañía teatral Alfa y Omega Celebra su 25 aniversario 1995 a 2020 Felicidades No le vamos a dar lectura A toda la placa Somos ocho personas Que participamos En este trabajo Otras más Que no están presentes Que se mencionaron Y como ya Nos aventamos Casi dos horas Y media De Esa invitación Pues mejor Los invitamos A que pase Y nada más Ahí lo tienen En su programa Pero Hoy que vinieron Ustedes que nunca van Al teatro Les quiero presentar Físicamente Que sepan quienes son Allá en el extremo Está Janine Yvonne Ángeles Galván Angelio Martínez Gilda Luna Gilda Despinosa A que sepan 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 que Concusión, I'm a memory